Llamo para colaborar con él en la evangelización y damos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, concédenos, Señor, amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Lectura del primer libro de los reyes. Lectura del primer libro de los reyes. Decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme. Si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante cuarenta años, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti previenen la riqueza y la gloria. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo. A tu mano están las fuerzas y el poder. Y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito seas, Señor, Señor, Dios nuestro. Dichoso el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus perfectos, lo busca de todo corazón Tu palabra de la vida, conmigo en mi cielo Palabra que se será, en ella esperaré El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce Les envió de dos en dos Y les dio poder sobre los espíritus inmundos Les mandó que no llevaran nada para el camino Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto Sino únicamente un bastón Sandalias Y una sola túnica Y les dijo Cuando entren en una casa Quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar Si en alguna parte no los reciben Ni los escuchan Al abandonar ese lugar Sacúdanse el polvo de los pies Como una advertencia para ellos Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento Expulsaban a los demonios Ungían con aceite a los enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Entre los discípulos de Jesús Él había escogido a doce Para estar con Él más de cerca Y para que ellos pudieran realizar la misión En su debido momento Y todo eso en la dinámica de la continuidad De la misión del Maestro Hoy se trata del envío misionero Los fue enviando de dos en dos Con autoridad sobre los espíritus inmundos Pero ¿Cómo se debe realizar esa misión? La misión se realiza en comunión En comunidad De dos en dos Nunca solo ni aislado La misión se realiza también en la humildad La sencillez Y en el desprendimiento Un bastón y nada más Ni pan, ni alforja Ni dinero suelto Sino sandalias Una sola túnica Una manera para que los doce Se centren y se concentren En lo fundamental En lo más esencial En lo más importante Porque la tendencia consiste En más uno se llena de cosas Cosas materiales Más uno tiende a alejarse de Dios Más uno tiene el corazón lleno de cosas Vacío lo tiene de Dios Mas uno tiene su mente y su corazón llenos de vanidades Vacíos los tiene de lo esencial Entonces Jesús enseña a los doce A ser consecuentes Y a mantenerse en la línea En la primera lectura David Al ver que se le acerca el día de su gran viaje definitivo Llegó a su hijo Salomón una herencia Unas directivas seguras Como claves para llevar una vida en la felicidad No apartarse de Dios Caminar por sus sendas Guardando sus preceptos Mandatos, decretos Y normas del Señor En eso consiste la clave Para vivir en la felicidad Pero yo creo que es lo que le toca A cada padre, a cada madre de familia Enseñar a sus hijos El camino del bien El camino del Señor El camino de Dios Porque el primer catequista es papá La primera catequista es mamá Pero tenemos que preguntarnos ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos hoy en día? Queridos hermanos y hermanas Pidamos a Dios la gracia de su presencia Para poder realizar nuestra misión Esa misión de ayudar De orientar a otros En el camino del Señor Camino de la salvación Que así sea Te presentamos el vino y el pan Hechos de fruta y trigo maduro Este es el vino y el pan Este es el vino que le presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre Quiero que ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos En cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre Que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos En cada momento Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Presentamos Señor Estas ofrendas en tu altar Como signo de nuestra servidumbre Concédenos que a ser aceptadas por ti Se conviertan para tu pueblo En sacramento de vida Y redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Que por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente Con tu misericordia Lo redimiste por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Oh, santo, 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 santo en el cielo Oh, santo, 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 santo en el cielo Bendito el que vive en el nombre del Señor Oh, santo, 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 santo en el cielo Oh, santo, santo, santo en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Cristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Te alabamos, te bendecimos Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos, te glorificamos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Freddy Breton Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En su segundo día, María Esmerita Urenia Quinto día, Agustín Enciso Hermano Lasallista Segunda para Juan de Jesús Núñez Cristina Cabrera Ortiz Dani Junior Vázquez Inés Pérez Milita Grullón Carmela Marte María Mercedes Armonte María Dolores Grullón Milita Elizabeth Cruz Radames Fernández Yascara Morel Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dados hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Intercambiemos un signo de paz La paz Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo En cada de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo En cada de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Na no la paz Na no la paz Na no la paz Hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Los aquí presentes y los que nos siguen a través de los medios de comunicación Que no puedan recibir a Jesús sacramentalmente Vamos a unirnos espiritualmente Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Amén Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Jesús, solo sé Solo sé Solo sé Que quiero Que quiero Ser diferente Que quiero ser diferente Jesús Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos deberán mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirarás. Através de tus ojos, Jesús. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús. Jesús. Amar como tú amas. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La celebración ha terminado, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios y las gracias a Super TV 55 y Ave María TV que hacen posible que lleguemos a tantos hogares. Amén. 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 Amén.